Hay que aplicarlo 20 o 30 minutos antes de la exposición solar, fundamental. Luego, ¿nos lo aplicamos una vez y ya está? No. Hay que continuar aplicándolo a lo largo del día y según la exposición que vayamos a llevar. Luego, en momentos, en horas centrales, hay que tener mucho cuidado. Ya no hay que aplicarse más, sino que hay que estar muy atentos para que no se nos pase el tiempo de aplicación. Y luego, si nos metemos al agua, piscina o mar, luego sí que perdura, pero un poquito menos, con lo cual también habría que volverse a aplicar con mayor agilidad. En este caso es fundamental aplicar una crema para la cara y otra crema para el cuerpo. Nada tiene que ver nuestra piel del cuerpo con la del rostro, con lo cual, si podemos hacer esa separación, mucho mejor. Insisto, la forma de aplicarlo, primero nos aplicaríamos nuestra crema, si hablamos del rostro, nuestra crema diaria y luego nuestro factor de protección solar. No nos la va a manchar, nos la va a proteger, va a estar mucho mejor cuidada. En este caso, es aconsejable que no. Quiero decir, todos esos botes que a veces se nos quedan abiertos y demás, han pasado ya su protector y su fecha de caducidad. Entonces, es bueno que cada año renovemos y nos lo apliquemos. Además, es que la piel es un órgano fundamental, es el que más expuesto está, pero es el que en menos caso o cuidado o aprecio le tenemos.